Hola, soy Erika, la profesora de Biología. En este video vamos a estudiar la herencia no-Mendelian, ligada a cromosomas sexuales, es decir, aquellos que no cumplen con las predicciones brindadas por Mende. La genética es aquella parte de la ciencia encargada de investigar la manera en que se transmiten los genes de un individuo a su descendencia. Antes de entrar en materia, piense, ¿qué ve usted en esa imagen? El daltonismo hace que algunas personas tengan dificultad para distinguir colores, especialmente el rojo y el verde. Una persona daltonica probablemente no pueda distinguir el número 12 en esa imagen. Esta condición es una manifestación de la herencia ligada al sexo, en donde el cromosoma X puede aportar dos tipos de alelos, uno para visión normal de colores y otro para daltonina. Esta condición en una mujer que tiene dos cromosomas X podría ser daltonica o de visión normal para el fenotipo, y en el genotipo puede ser portadora, de visión normal o daltonica. Mientras que un hombre genotípica y fenotípicamente solo puede ser daltonico o de visión normal, debido a que solo tiene un cromosoma X. La hemofilia, que es la dificultad para coagular la sangre, también es herencia ligada al sexo y se hereda de la misma manera que el daltonismo. Por convencionalismo, en estos cruces ligados a los cromosomas sexuales se utilizan la X y la Y. Entonces, la mujer se va a representar con dos letras X y el hombre con una X y una Y. Resolvamos un ejemplo de herencia ligada al sexo sobre daltonismo. Lo primero que debemos hacer es extraer la simbología. Ya sabemos que las mujeres se representan con dos letras X y el hombre con una X y una Y. En el caso de este cuadro, podemos observar que la mujer puede ser daltónica o hemofílica si en sus cromosomas X tiene letras minúsculas, sana si posee letras mayúsculas sobre sus cromosomas X y portadora si tiene una letra mayúscula y una minúscula. En el caso de los varones, su único cromosoma X, en el caso de ser daltónicos o hemofílicos, tendrá una letra minúscula y si son sanos, tendrá una letra mayúscula. Recuerde, los hombres no pueden ser portadores. Como en todos los cruces, cuando ya conocemos la simbología, podemos resolverlo de forma sencilla. Veamos cómo se puede predecir la condición para la visión de color para la descendencia de una mujer portadora de daltonismo y un hombre daltónico. El hombre daltónico se simboliza con una D minúscula sobre su cromosoma X y la mujer portadora lleva una D mayúscula sobre uno de sus cromosomas X y una D minúscula sobre su segundo cromosoma X. Luego, se acomodan los cromosomas, unos en posición vertical y otros en forma horizontal, para hacer el cruce en el cuadro de punet. Como cualquier otro ejercicio de herencia genética, se puede dar por finalizado hasta que expresemos las probabilidades. ¿Cuál sería el resultado de este cruce? Las predicciones deben darse considerando no solo la visión de color, sino también el sexo. Al hablar de hijos sin diferenciar el sexo, se diría que esta pareja tendrá 25% portadores, 25% sanos y 50% hijos daltónicos. Si se diferencia por sexo, tendremos 50% de hijas sanas portadoras, 50 daltónicas y en el caso de los hijos varones, tendremos 50% de hijos sanos y 50% de hijos daltónicos. Los cruces para la herencia de hemofilia siguen el mismo procedimiento y las mismas reglas que los del daltonismo, solo que la letra con la que se representan es la H, E mayúscula o minúscula. Si una mujer portadora de la hemofilia espera un hijo de un hombre no hemofílico, ¿cuál es la probabilidad de que su hijo tenga hemofilia? El primer paso es representar la información que tenemos en símbolos. La mujer portadora será representada con una letra H mayúscula y una minúscula ubicadas en sus cromosomas X, respectivamente. El hombre no hemofílico solo tendrá una H mayúscula sobre su único cromosoma X. Colocamos los datos en el cuadro de PUNED y hacemos el cruce. Al hablar de hijos sin diferenciar de sexo se diría que esta pareja tendrá 25% portadores, 25% sanos y 50% hemofílicos. Si se diferencia por sexo tendremos 50% hijas sanas portadoras y 50% hemofílicas. En el caso de los hijos varones tendremos 50% hijos sanos y 50% hemofílicos. Vea la genética como un juego y disfrútela como tal. Cuando menos lo crea ya será todo un experto en la materia. En otros videos podrá encontrar información sobre conceptos básicos de genética y cruces monohíbridos mendelianos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!